dialogar con el abogado Fernando Sedeño, asambleísta por Manaví, respecto al caso Perenco, un caso que está justamente vinculado al tema de la Amazonía porque operó aquí en la provincia de Oriana, para ser exactos, en la ciudad del Coca, tuvo su base. Ecuador deberá pagar a Perenco 421 millones de dólares. Pero, ¿por qué debemos pagar? ¿Qué pasó? Ecuador tenía las de ganar, Ecuador pudo evitarse ese pago, pago que muy bien puede ser utilizado para la construcción de las cuatro universidades amazónicas, o incluso para el alcantarillado que necesita tanto la Amazonía, no solamente la provincia de Oriana, sino varias provincias, las seis, en fin, se pudo utilizar para varias obras. Por eso vamos a analizar este tema con el abogado Fernando Sedeño, a quien lo tenemos vía Zoom. Bienvenido, abogado. Lo escuchamos. Gracias, Javier. Sí, efectivamente, aquí la pregunta es qué pasó, ¿no? Y es importante que la ciudadanía conozca el origen de este problema. En primer lugar, aquí hay que remontarse al año 2006, en el gobierno de Alfredo Palacios, el Ecuador antes, perdón, mucho antes, había adjudicado la explotación del bloque 7 y el bloque 21 al consorcio integrado por la empresa Perenco Burlington Murphy. Ellos constituyen la operadora de este consorcio, era precisamente Perenco. Perenco, ellos estaban a cargo, el contrato de participación les permitía que ellos solamente respondan por el acuerdo del precio mínimo, mínimo máximo que habían acordado con el Estado a pagar. Pero los excedentes de ese valor se lo llevaba íntegramente la empresa petrolera. Como el precio a nivel internacional del petróleo venía a la alza, el gobierno del presidente Palacio dijo esto no es correcto y mandó un proyecto de ley al Congreso Nacional de ese entonces para que modifique la forma de distribución de estas utilidades, de estos excedentes, y lo que se resolvió en ese momento fue que sea el 50% para el Estado y el 50% para la empresa. De los excedentes, ya los precios de equilibrio ya estaban garantizados, o sea, no había ningún perjuicio a la empresa, por lo tanto, estábamos hablando exclusivamente de los intereses. Posteriormente, ya que el gobierno de Rafael Correa se reforma esto en el momento en que se expide el reglamento y la distribución que se hace ya no es 50-50, sino el 99% de estos excedentes debe pasar a manos del Estado, considerando que el recurso natural de los subsuelos es propiedad del Ecuador. Y el restante 1% a la empresa petrolera. Esto molestó a la empresa, quien luego de no cumplir con el tiempo que ellos explotaron, con la expedición de la ley 42, no cumpliendo con estas obligaciones, ellos dejan abandonados los bloques y sin agotar las instancias locales de mediación, de acuerdo, de negociación, simplemente van y acuden al CIADI. Y aquí hay otro elemento, ellos se amparan esta demanda en el convenio bilateral de inversión suscrito entre Ecuador y Francia y aduciendo que ellos son una empresa francesa. Cosa que hasta el momento no está lo suficientemente comprobado, porque lo que hemos podido constatar es que es una empresa constituida en un paraíso fiscal como es la Baja. Esa, ahí viene toda la etapa de la controversia en la que vemos, por ejemplo, de que quien preside el tribunal arbitral es el doctor Peter Tonka, que a la vez es miembro de la Corte Internacional de Justicia, teniendo estas dobles funciones y perjudicando gravemente. Pero lo lamentable de esto es que luego que se conoce este fallo, el procurador sale en primer lugar a firmar dos cosas muy preocupantes. Una, de que este laudo arbitral no es susceptible a ningún tipo de apelación. Y dos, que debe plantearse el juicio de repetición para las autoridades que intervinieron en la toma de decisión de la expedición de la ley y la expedición del reglamento. Esto no es posible por caso, acaso el procurador quiere enjuiciar a todos los congresistas del año 2006, dos, varios presidentes, bueno, todas las personas que intervinieron, y además contó con un fallo favorable del Tribunal de Garantías Constitucionales en el momento en que se aprobó esta ley. El artículo 344 del Código Orgánico Administrativo es muy claro cuando procede el derecho a repetición, procede cuando el daño es consecuencia de la actuación o omisión con dolo o culpa grave del lado o el servidor que interviene. Estas condicionantes no se cumplen en este caso. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que se tomaron en su momento fueron pensando en beneficiar al pueblo ecuatoriano, pensando desde el lado del argumento de la soberanía, desde el lado de beneficiar las relaciones comerciales entre las empresas, considerando que el petróleo es un petróleo que pertenece a todos los ecuatorianos y principalmente a los pueblos amazonicos. Abogado, para tenerla clara, para hacer un resumen rapidito de lo que acaba de decir, para que de forma criolla la gente también lo entienda. En un principio se llevaba cerca del 80% la transnacional y 20% para el Estado, luego 50% y 50% y finalmente el 99% del excedente del petróleo era para el Estado y 1% para Perenco. Desde 2000 a 2008 igual hubo ganancias para Perenco. O sea, Perenco no es que perdió plata, perdió de ganar más de lo debido. Vamos bien por ahí, abogado. Sí, todo bien. Ahora se trata de enjuiciar a los que estuvieron dentro de ese periodo por el tema que toca pagar el Estado cerca de más de 421 millones de dólares porque hubo un fallo a favor de Perenco, ¿correcto? Porque de cierta forma, pues, dice, no, estas personas hicieron mal al Estado, pero la pregunta es, ¿cuánto ganó el Ecuador cuando hizo todos esos cambios que eran a favor del Estado y no a favor de la transnacional? Versus los 421 millones que toca pagar. Sí. Desde el año 2009 al 2016, haciendo un cálculo aproximado, el Ecuador ganó cerca de 10.900 millones de dólares y esto permitió que se hagan importantes obras en todo el territorio nacional. Se permitan construir obras tan importantes como la troncal amazónica, toda la red vial en todo el país, las hidroeléctricas, porque fue dinero destinado precisamente al desarrollo del Ecuador, ¿no? Entonces, no tiene comparación el supuesto afectación con la ganancia que obtuvimos, porque antes, todas esas ganancias, imagínense que desde el año 2000 al 2008 la empresa obtuvo ganancias que no reportó al Estado de 2.350 millones, ¿no? Y estamos hablando exclusivamente, no hubo ninguna acción lesiva ni confiscatoria en contra de la empresa, porque las decisiones que se tomaron fueron apegadas en la norma. Lo único que fue que cambiamos la forma de la distribución del excedente del precio del petróleo una vez que iba a la alza. Ese excedente se lo llevaba, antes de la expedición de esta ley, íntegramente, íntegramente la empresa petrolera. Y sin reportarlo, y recordemos que el petróleo nos pertenece a todos los ecuatorianos. Abogado, ¿qué pasaba si no se hacía ese cambio? ¿Cuánto hubiéramos ganado? Que no hubiéramos tenido. ¿Cuánto hubiéramos ganado? No hubiéramos tenido dinero y las empresas petroleras seguían explotando el crudo sin revertir realmente lo que hacían en beneficio del Ecuador. Entonces, y solamente hubiéramos tenido ganancias muy bajas, muy ínfimas. Imagínate que del año 2000 al 2008, mientras esta empresa ganó 2.350 millones, el Estado ecuatoriano solamente le ingresaron 153 millones de dólares. Entonces, ahí vemos el nivel de diferenciación. Entonces, lo que hubiéramos hecho es que hubiéramos tenido cantidades muy insignificantes y considerando nuevamente que el petróleo nos pertenece a los ecuatorianos. Las empresas lo único que hacen es explotarlos, sacarlos, por eso realizan ellos importantes inversiones donde con reglas claras se estipulan los niveles de inversiones que realizan empresas, pero asimismo están obligados a, por ejemplo, a la remediación ambiental y para hacer una explotación sostenible y amigable con el medio ambiente. Bueno, en todo caso, fue acertada, ¿no? Porque cerca de más de 10 mil millones obtuvo el Ecuador por ese cambio dentro del sistema de contratos. Pero bueno, no sé si la Amazonía habrá recibido esos 10 mil millones. Parece ser que muy poco de los 10 mil millones. Pero ese es otro tema, abogado. En todo caso, ¿usted cree que existe detrás de esto algo político afinándose justamente para buscar culpables y que la justicia los detenga? No, aquí es parte de los procesos de persecución que hemos vivido desde el gobierno de Moreno y que esperemos que ahora encesen, pero no nos extraña, de que ciertas autoridades se sigan prestando. Además, con la famosa muletilla de culparle de todos los males del Ecuador al compañero Rafael Correa, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos cuando fuimos gobierno fue actuar en defensa siempre del Estado ecuatoriano y el beneficio de políticas públicas serias y responsables para beneficiar al Ecuador entero. Entonces, pero es parte de esta forma de desviar, de construir esta narrativa de persecución, en tratar de revertir las cosas y no llegar a la profundidad de la verdad, ¿no? De quiénes realmente son los que han perjudicado y quiénes son los que defienden los intereses de las transnacionales. Y nosotros estamos en la orilla de defender los intereses de todos los ecuatorianos. Gracias, abogado, por el tiempo que usted nos ha dado justamente para explicar el caso Perenco, que todavía sigue vigente un caso, ¿no? Que no se lo habla y es justamente de los trabajadores, que Perenco no le ha pagado a sus trabajadores. Ellos van a cobrar, esperemos que con esa platita sí le pague a los amazónicos. Gracias, abogado. No, gracias a usted, Javier. Muy buenos días. 7.48 minutos, 7.48 minutos.